¡Hola amigos los canarios! ¡Hola a mi YouTube! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien, como siempre. Mirad, aquí estamos con mucho frío en chancletas, chanclas de seguridad del Prima, que me ha costado un euro cincuenta, y me ha parecido cara, un quengorruñado. Bueno, fuera casoneo, mirad, como siempre, esto va a durar 24 horas, yo lo vuelvo a decir, eh, Terenciani, esto no hay, mirad, Terenciani, esto está pintado, es decir, pintado los frontales, se va completamente pintado, mirad, como veis, aquí veo algunos defectos, esto lo vamos a pintar enterito, que no os preocupéis, esto se va a pintar, es decir, tengo cita, le vamos a dar con polvo, pintura de polvo, se va a liar con un chorro de arena, pintura de polvo completamente nueva, completamente nueva, va a ir recién pintada, ni un bollo, todo, rejilla, todo. Lo voy a poner súper barato, esto es, mirad, módulo 60, 40, 40, 20 jaulitas, con sus cajones, mirad aquí para guardar vuestras cositas, está aquí muy bien, mirad, no veo, ¿no? Está aquí los palos, por cierto, y ya sabéis, esto es, que no hay, esto es de las mejores aulas que he asistido, palito, de madera, para que, porque lo queráis, rollo, todo, comedero, bebedero, esto es impresionante, esto ya no lo hay, esto es una liquidación que he hecho, lo he comprado, y esto es, que lo voy a pintar para que dé a los perfectos, que lo lleváis nuevo, ya sabéis, aquí vienen los dos teléfonos para tener en contacto, y aquí esto va volando, y aquí tenéis vuestras aulas de tenencia, ni que los disfrutéis, mirad, mirad, esto es 60, 40, 40, esto es el disfrute, un disfrute, nuevo el módulo, con el carro, con todo incluido, nuevecito, el carro también está pintado, todo, 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 mirad, nuevo, mira esto por aquí, luego no, toda la parte trasera, esto es para, esto va para el País Vasco, que lo sepa que va para mañana, a disfrutar vuestro el piste, Manitoba, de todo, y aquí tenéis, que va mañana, mañana no, mañana, sábado, no, mañana, no, no, esto va el lunes, lunes ya, hoy ya no recoge, estamos en Feria Málaga, y ya sabéis señores, Terensianis, se venden las Terensianis nuevas, 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 por eso, vamos a darle, para hacer las cosas bien, para que no tenéis que, yo prefiero, las pinto, todo esto, esto va perfecto, van pintado para que lo sepáis, pero que van nuevo, 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 cuando estén pintados, ahí está, esto me está muy perdido, me va a dar el logo nuevo, sí, sí, el señor Alberto, muy amigo mío, por cierto, muy buena persona, me va a enseñar juez, que lo, que lo sepáis, que me va a dar clase de juez, que estoy liado con los jueces, también, para hacerme juez de paro, que ya mismo, subir los vídeos, la temática, y todo, y aquí tenéis vuestra, Terensianis, nuevecita, ya sabéis, queréis saber precio, a por contacto aquí, que lo voy a poner en la página web, un saludo señores, muchísimas gracias, gracias por estar aquí, y ahora mismo empezamos acá, ave, a punta pala, muchísimas gracias, por la gran escogida que tiene, gracias que tenéis aquí, la página web, la tienda de canales.com, somos los número uno, mil millones de gracias, y hasta otra, y a disfrutar, el primero que en niñez, se la lleva, hasta luego.